Hola, hola, bienvenidos a un nuevo videoblog más de mi canal Voy a seguir a comprar a un centro comercial Un par de cositas que me hacen falta de maquillaje La aprovecho como para sacar a pasear a mí Y que pase dentro del centro comercial en un momento Está haciendo mucha calor como para llevar al parque El parque la llevo casi de lunes a viernes Entonces los fines de semana trato de llevarlo a un lugar diferente Para romper la noche un poco Llegamos a la silla a buscar la tienda Nos unimos un ratito para que Mia juegue en ese playground Ya que lo vimos que estaba cambiando la tienda Pues hicimos una pequeña parada Es muy difícil encontrar una máscara de pestaña negra Amoradera Pero ya creo que encontré un ratito de agua Vamos a ver qué es Baby Compré esto para colocar en los ojos Para mí y para Jorge Conseguí mi máscara para los ojos Y también me compré este delineador de aquí Que supuestamente es la prueba de agua Sudor, negro, líquido Vamos a ver qué tal Y por último este aceite para el rostro De té verde Vamos a ver qué tal Y por la compra del aceite de té verde Me vino esto de regalo Baby también te has miedo Y yo con sus bebletitos para jugar aquí en la cocina Mientras que mamá le termina de preparar su comida Y mi mamá juega ahí Mientras mamá termina de cocinar Voy a pasar por la tienda que se llama Barbie Que es una tienda japonesa Y venden muchos productos japoneses muy buenos Y de otras marcas también Así que quiero comprar un par de mascarillas que vi También quisiera encontrar una mascarilla Que son para los pies Que te ayuda a suavizar los pies Y no tienes que estar con la lista de pies Para que les voy a ver Hace tiempo lo compré en Vietnam Y quiero ver si lo encuentro acá Así que vamos a ver Ok, ya conseguí la máscara de pie Yay, ahora sí vamos a comprar las otras cosas En otro supermercado De regreso para la otra tienda Comprar las cosas para la comida Ya tenemos todo Vamos para la casa Regreso a casa Sudada Empezando el coche Y mira con cara de sueño Quiero probarme estos dos tipos de mascarilla Compré dos para los pies Y uno para el rostro Que es vircarbonatada Primero voy a empezar con la mascarilla para el rostro Una vez entendido como debo de preparar En esta funda viene un preparado A El envase para mezclar El preparado B Y el palito para hacer la mezcla En el recipiente me indica que debo llenar agua Hasta 14cc donde está marcado el plástico Luego mezclar la mezcla A Que es la base importante de la mascarilla Una vez que yo haya mezclado lo que es la base A Junto con el agua Debo proceder a revolver junto con el palito Que vino en el recipiente Una vez mezclado Voy a proceder a preparar Y a colocar lo que es la base B El agua se ve es la parte sparkly La parte vircarbonatada Y esto de aquí hace un ruido muy bien Escuche como suena Ok una vez mezclado muy bien todos los ingredientes Procedo a aplicarlo sobre mi rostro Y la verdad que pica un poco Porque esa es la sensación del sparkly Pero bueno no pasa nada Y después se siente muy bien Bueno ya me bañé Y estaba pensando que la mascarilla Por tiempo va a quedar para el vlog del domingo Así que no te pierdas el vlog del domingo Les estaría subiendo La hora de ustedes De América Sería 8 de la mañana Por allá 8 de la noche por acá Hora de Macao Y a esa hora pienso subir el vlog del domingo Y nada Por cuestión de tiempo Lo dejamos para mañana Ahora voy a dejar Preparando las cosas De mi Isabela Para poder tener todo listo Para cuando salga Bueno como muchos sabrán Que yo tengo poco tiempo En este apartamento Tenemos un par de meses Y este apartamento Vino con muy pocos muebles Casi amolado con lo básico Así que nosotros lo estamos Amolando poco a poco Entonces vamos a ir a Ikea O Ikea A ver los muebles Que queremos comprar Para este apartamento Y bueno vamos a ver Me estoy poniendo Mi aceite de té verde Que me compré En la tienda Japonesa Sasa Que muchos tienen Japonesas y coreanas Pero Las japonesas tienen Unas cosas divinas Que yo tengo Y me encanta ir ahí Y mi Isabela Se entiende Viendo Tocando todo Pero bueno Vamos Aquí ya estamos En el booth De nuestro edificio Que nos lleva A ciertos lugares estratégicos De la ciudad Así que cogimos El que nos deja Cerca del centro comercial Donde hay Ikea Y bueno Si quieres ver más Nos vemos en el siguiente vlog Bye bye